Hola chicas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren super super bien. Este día les voy a compartir lindos peinados para cabellos medianos y cabellos largos. Así que vamos a comenzar chicas ya con los últimos peinados de este año, que la verdad están muy bonitos y muy fáciles. Vamos a continuar con el siguiente peinado que también está precioso. Para este chicas vamos a hacer un camino de lado, vamos a sacar también un cuadrado de lado, esto en dirección de la orejita. Una vez tenemos esto listo, vamos a sacar una sección en forma diagonal, colocamos la goma elástica y continuamos con la segunda sección haciendo exactamente lo mismo. Como se pueden dar cuenta la primera sección comenzó justamente de la esquina y así sucesivamente vamos sacando las siguientes secciones de manera que esto va quedando diagonal. Como pueden ver las secciones no van rectas, van en forma diagonal y de esta forma tenemos este lindo acabado. Y algo muy importante que no debemos pasar por alto, no lo vamos a hacer tomando las secciones bien bien grandes, estas secciones van bien bien finitas. Y así chicas vamos a llevar el debido cuidado que estas secciones queden en forma lineal en la parte de atrás. Y listo chicas, lo pueden confinar con unas ondas o cabello liso y queda precioso. Ahora continuamos con el peinado número 3, vamos a sacar una sección en forma de triángulo y vamos a continuar sacando las respectivas secciones de la parte de arriba hasta la parte del frente. Aquí sí chicas pueden dividir en las secciones que ustedes quieran, pueden hacerlo de 3, 4 hasta 5 secciones y queda muy bonito. Pero también este como en el peinado anterior, vamos a ir cuidando que estas liguitas queden en forma lineal y todas bien bien ordenaditas, amarrando una colita con otra. Y tenemos este lindo acabado. Y es que estos peinados están bastante bonitos y creativos chicas. Para este peinado como pueden ver, hemos sacado una sección en la parte del centro, en la cual simplemente vamos a amarrar y vamos a continuar decorando los costados, repartiendo estas secciones en dos y amarrando colita con colita. Tenemos este lindo resultado. Todos los peinados chicas creo que vienen también para cabello súper súper corto porque como pueden ver, los mechones involucrados no necesariamente tienen que ser tan tan largos. Por ejemplo, tenemos este que es otro peinado del lado, en el cual no necesitas que tu cabello sea demasiado largo, porque como puedes ver, las secciones van chiquititas y únicamente vemos involucrado este cabello de la parte del lado. Pero si algo simple, sencillo y fácil es lo que necesitas, te voy a dejar esta siguiente opción que es con cabello amarrado, que aparte de simple está muy bonito y a la vez creativo chicas. Para este únicamente vamos a amarrar una colita baja y le damos vuelta y ya por lo consiguiente el mechón simplemente es de decorarlo hermosos. Vamos a continuar con otro lindo peinado. Esta idea está súper súper brillante chicas, porque si tienes tu cabello corto te va a quedar precioso. Vamos a sacar una sección en estilo diadema en todo el margen de esta parte, en dirección de la orejita, en la cual vamos a dividir en tres colitas. Una vez listo, hacemos lo mismo al otro lado y listo. Este es el resultado chicas, pero vamos a continuar más atrás sacando otra sección igual, pero que únicamente nos salgan tres secciones, tres colitas. En la cual vamos a amarrar todos los mechones de la parte del frente y listo, tenemos una hermosa red. Bueno chicas, estos fueron los hermosos peinados de este día, bendiciones a todas.